hola familia bienvenidos una vez más a este su canal de manualidades e ideas mi nombre es Liz y en esta ocasión vamos a hacer este colgante de pingüino es un colgante circular de la serie de seis piezas y este es el colgante número 5 si quieres ver los otros colgantes te invito a visitar mi canal y ahí los encontrarás y sin más comencemos vamos a utilizar un círculo de cartón de 17 centímetros de diámetro y dos piezas de fieltro en color blanco de 19 centímetros de diámetro voy a aplicar silicón caliente en esta pieza de cartón y voy a pegar una pieza de fieltro después voy a dar vuelta y con un cordón voy a estar uniendo los extremos en la parte de atrás aplicaremos silicón y vamos a pegar y así estará obteniendo el asa nuestro colgante vuelvo a aplicar silicón caliente en el cartón y pegamos la otra pieza de fieltro para obtener nuestra base después voy a utilizar hilo y aguja en este caso de color verde y voy a comenzar a hacer esta puntada por todo el contorno hasta terminar así me ha quedado mi pieza ahora voy a utilizar dos círculos de fieltro uno de 15 centímetros en color verde y uno de 13 centímetros en color rojo ahora voy a utilizar hilo en color blanco y mi aguja y voy a empezar a pasar mi hilo por todo el borde hasta terminar mi pieza este es el primer minuto en color rojo la plaza de fieltro y ya estáis esta es la plaza de fieltro y ya estáis y ya estáis y ya estáis y ya estáis así me ha quedado esta pieza y voy a hacer lo mismo con la de color verde aquí yo ya la tengo hecha ahora voy a aplicar silicón caliente y vamos a pegar al círculo blanco y vamos a aplicar de nueva cuenta silicón caliente en la pieza roja y pegamos al círculo verde así ha quedado mi base y la voy a reservar ahora voy a utilizar media bola de unicel en color negro esta bola es del número 6 voy a poner mi pintura y la voy a poner sobre la bola después con un pedazo de fieltro en color negro voy a estirar encima de la bola para que se forme la circunferencia y con mi tijera vamos a recortar los excesos de fieltro vamos a pasar hilo y aguja por todo el contorno del fieltro hasta terminar voy a colocar la bolita de unicel dentro de la pieza de fieltro y voy a jalar para que quede acomodada después voy a dar algunas puntadas de seguridad para que mi pieza de tela quede bien estirada así ha quedado la bolita de unicel vamos a tomar nuestra pistola vamos a aplicar el silicón y la vamos a pegar a nuestra base de esta manera con un pedazo de fieltro en color blanco yo lo voy a doblar por la mitad y voy a recortar la figura de un corazón o de una gota pero este no tiene punta para hacer lo que va a ser la pieza de la cara veo que quedó bastante bien le voy a aplicar silicón y la vamos a pegar con un pedazo de fieltro en color naranja vamos a utilizar nuestra tijera y vamos a hacer la silueta de su pico de nuestro pingüino vamos a aplicar silicón caliente y pegamos utilizaré aguja gruesa y un par de ojos de tornillo de 6 milímetros con mi aguja voy a perforar donde hicimos la perforación vamos a colocar los ojos recuerda aplicar silicón caliente para que queden pegados con un triángulo de fieltro en color verde yo lo voy a doblar por la mitad y voy a aplicar silicón caliente en un extremo y vamos a pegar el otro extremo de esta manera para formar lo que va a ser un gorro recuerda quitar exceso si es necesario utilizaré tela de peluche para el borde del gorro y la pegaré con silicón caliente así me ha quedado ya el gorrito yo le voy a doblar la punta voy a aplicar silicón para que quede dobladita esta pieza si tú quieres la puedes dejar así este paso es opcional yo lo doblo para que no sé que vea muy picudo con retacito de tela voy a rellenar el gorro y después le voy a aplicar silicón para pegarlo en la cabeza de el pingüino aplicaré un poco de rubor en las mejillas de mi pingüino voy a utilizar un pedacito de tela de esta de peluche le voy a aplicar silicón caliente debajo de la carita del pingüino y vamos a pegar esta tela para que simule ser la bufanda también voy a aplicar silicón caliente en la punta del gorro de mi muñeco y vamos a pegar un pompón por último voy a pegar este muérdago en el gorrito con silicón caliente y así de esta manera habremos terminado de hacer este colgante que es el número 5 de la colección de 6 colgantes circulares en esta ocasión hicimos al pingüino espero que estos proyectos te estén gustando recuerda visitar mi canal para que puedas ver los proyectos anteriores también tengo gran variedad de proyectos en diferentes materiales y para diferentes ocasiones y si este proyecto te gustó te invito a seguirme en mis redes sociales a suscribirte al canal a dejar tu comentario y también a compartir ya que así me ayudas bastante nos vemos en el siguiente vídeo cuídense mucho los quiero hasta pronto bye